¡Muy interesante Junior! ¡Está increíble! Es una revista con la que aprendes mientras te diviertes y en esta ocasión trae una gran promoción. Si te suscribes, ahora recibes de regalo su mochila oficial y en lugar de pagar 540 pesos al año, pagas 399 pesitos. Pero si llaman en este momento, se llevan de regalo un increíble cómic. No se pueden perder esta promoción que está padrísima. ¿Qué esperan? Llamen al 800-222-2000 y suscríbanse. No se van a arrepentir porque la revista muy interesante Junior, más que un gasto, es una inversión con todo lo que aprendes. Muy interesante Junior, la revista más interesante de México. ¡Vámonos a la sala! El invitado especial, Samo. ¡Adelante! Tú eres nuestra mitad y contigo quiero amar de verdad. Sé que fue larga la espera, pero bien valió la pena reconocer que tu amor me hace crecer. Seguirá pasando el tiempo y tú y yo descubriremos el secreto de volvernos un solo ser. Cada noche y cada amanecer te amaré Sin miedo te puedo decir ¡Nos ponemos de pie! Esto fue nada más una probadita del gran talento que tiene Samo y que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, esta es tu casa y esta es tu tierra. Estamos en casa. Me siento de verdad feliz de estar en mi tierra. La verdad es que vine a comerme unas picaditas, a tomarme un café y dije voy a visitar a mis amigos. De tener y hablar de las cosas que traemos en las manos. Y la verdad es que estoy muy feliz de estar en medio de la promoción y haciendo conciertos con un nuevo sencillo que se llama Amar de Verdad junto a mi amigo Sandoval. ¡Feliz de la vida! ¡Cantando! ¡Qué buena onda que estás por acá, Samo! Porque luego a veces parece mentira, pero entre el corre y corre y las giras y la promoción y la grabación y todo, es como que a veces uno se puede olvidar de sus bases y de sus raíces, ¿no? Pero comentamos antes de entrar al aire, ¿no? ¿Cuántos años tienes de estar en México? ¿Cuántos años tengo yo de estar aquí en Veracruz? ¿Y comenzaste en noventa y tantos en los coros? Noventa y cinco, en noventa y cinco me fui a Ciudad de México a un concurso de canto y después, bueno, incursioné en los coros, trabajé con muchos artistes en los coros, que fue como una base muy importante para mi carrera, el poder aprender de muchas carreras y de muchos talentosos en México. Una de ellas, bueno, Alejandra Guzmán, que fue una de mis maestras. Entonces, cinco años con ella. ¡Cinco años! ¡Cinco años! Impresionante. Oye, Samo, ¿y qué tal ha sido la aceptación de este disco, de este sencillo con Sandoval? Estamos hablando de que tienen muchas cosas en común, ¿no? Talento, grandes autores, cantan muy bien. Hace un par de semanas, tres semanas, tuve un sonrante contigo desde la capital del país. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? Muy bien, la verdad es que estoy muy contento. Es una canción muy amorosa, 100% dedicable. Hacía mucho tiempo que no cantaba una canción amorosa, siempre era de cortavenas y siempre era demasiado desamor. Y es la primera canción después de muchos años. Es una buena canción que escribí hace siete años atrás y que al final creo que las canciones tienen su momento. Estaba ahí guardadita para este momento. De repente me dice, Sandoval, ¿por qué no grabamos algo juntos? Estamos de gira en un tour que se llama Somos. Entonces, de repente me dice, vamos a grabar algo juntos por placer de cantar juntos, ¿no? Y le mostré esta canción, le gustó. Dos productores colombianos hicieron la producción del tema y listo, a cantar al estudio. Y lo hemos disfrutado muchísimo. Fue el momento. Fue el momento, fue el momento. Sí, de verdad que cuando toca, pues no hay que hacer más que ponerse a chambear. Y seguramente así como tienes esta canción que está guardadita, que estaba guardadita y ya salió a la luz, ¿tendrás alguna otra que tengas planeado para lo que resta de este año? ¿Para iniciar el siguiente año una nueva canción o colaboración? Pues mira, yo creo que todavía falta hacer algo este año. No estoy seguro por cuestiones de tiempos, pero lo que viene pronto es un dueto con Ivy Queen. ¡Wow! Van a conocer al Samo Jarocho, sandunguero, alegre, espalador. Con toda la frutanga encima. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! De repente me dicen, es romántico. Y cantamente, si no es de... No, pero también me tome. ¡Eso ya no, Samo! ¡Eso ya no! No, no, sí, también, vamos. También soy romántico y en los conciertos, esas canciones son parte de mis conciertos. Pero creo que esta nueva etapa que estoy viviendo es de renovarme, de reinventarme, de disfrutar, de evolucionar. Y es un tema que combina un poco de donde vengo, porque al final me gusta mucho cuidar las cosas que digo a través de las canciones. Pero tiene cierto picante la canción, ¿no? Tiene cierta salsita. Cierto saborcito. Le traes en la sangre. Entonces, es algo más rítmico, es divertida la canción, y la canto como una mujer maravillosa que es Ivy Queen, que es un ícono dentro de la música urbana. Entonces, eh... ¡Oh, Gerón, aparte! Sí, 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 y un gran ser humano. ¿Habías platicado con personajes de la independencia en algún momento? No, la verdad, yo hoy me siento muy solemne. Pues imagínate, esto es internacional, déjate la independencia, ni la daos. Sergio Mayer de Garibaldi. No, no se me trae. Michael, 15 días, 15 días. No sé. Yo me llamo Vicente Ramón Guerrero. Ay, Dios mío. Desde que empecé el programa lo estoy diciendo y no me cree. Sí, miren. Vicente Guerrero. Mejor hay que aprovechar a Samo, ya tenemos aquí la guitarra, un palomazo. Y ahí me acompaña en la guitarra. Otro carocho. Les juro que nos veníamos preparados. Nos veníamos preparados. Vienen de la ropa. Nos desayamos ahí en el lobby, en el lobby de aquí, en el lobby. Aquí en el lobby. Solo un pedacito para compartir con ustedes, que por cierto, solo traje dos, son sencillos, ya son de colección, porque ya los discos... Somos uno, dos, tres, dos, dos, tres. Ahí se lo reparten, aquí está. Porque lo partamos en cuatro. Sí, si no, ahí está, mira. Oye, pero ¿sabes qué? Se me ocurre que le dejes una firmita para todos. Claro que sí. Hay un fan allá escondido, seguramente varios. Entonces, ¿qué tal si le dejas un autógrafo para ese fan y que nos manden un mensaje por WhatsApp y esa persona se va a llegar el disco autógrafo? Sí, la zona de colección, de verdad, porque todo es tan digital, que tener un disco en la mano ya, de verdad, pero se los traje con mucho cariño. No, a ver, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir con ustedes un pedacito de esto. Desde que te vi a los lejos sentí que algo iba a pasar Pero jamás pensé que mi alma iba a entregar Parecía que yo ya te conocí Sin saber tú coincidías con lo que siempre soñé Y sin palabras tú me hiciste entender Que el amor no tiene espacio ni tiempo Y es algo que rompe el silencio Y tus manos me acariciaron y borraron el pasado Y con un beso yo sentí que en tus labios yo puedo vivir Esta vez mi entrega es total Porque tú eres mi otra mitad Y contigo quiero amar Contigo quiero amar de verdad Uh, 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 uh Quiero amar de verdad Un pedacito. Muchas gracias. Salmo, yo quiero hacerte una pregunta. De manera muy personal. Como bien comentaba Sergio Mayer. Eh... Por favor. Por favor. Sergio, por favor. Ya mucho tiempo en este negocio. Sí. Obviamente, Camila, de lo más importante o de lo más importante Siendo en tu carrera. Que te marcó y que fue como que el parteaguas de mi punto de vista. Claro. Y has venido muchas veces aquí a Telever Has hecho y deshecho en algún sentido la palabra Calidad más que comprobada. ¿Cómo le haces para seguir siendo el mismo? Muy, muy humilde y te lo digo públicamente Y de frente porque pasa el tiempo y estás igual. Mira, la verdad creo que lo importante es disfrutar de esta carrera Y cuando te subes en el tabique y te mareas Creo que dejas de disfrutar de la vida. No solo de la carrera, de la vida. Entonces, me gusta disfrutar de los momentos. Me gusta compartir. Creo en compartir. Siempre he tenido muy claro eso. Eh... Creo que no cambia absolutamente nada. Al contrario. Me suma mucho el rodearme de personas amables Que siempre están apoyando mi carrera. Hablando de los medios de comunicación. Siempre han sido maravillosos conmigo Y siempre han apoyado lo que hago. Están detrás de siempre comunicando de lo que voy haciendo en la carrera. Y me gusta compartir. Yo creo que eso ha sido como mi lema siempre. El compartir me lleva a simplemente... Creo que cada quien tiene una misión de vida. Y mi misión es comunicar a través de la música. Entonces, creo que eso es lo único que quiero. Es comunicar amor y cosas buenas a través de la música. Y compartir con personas compartidas. Híjole. Y no cansarse de la foto, ¿no? Del autógrafo. No, no nos cansamos. No nos cansamos. Qué bueno, porque ya me estaba preocupando. No, no, no. Oye, pero definitivamente yo creo que sí estás cumpliendo esa misión. Porque la canción que amar de verdad. Yo creo que ya nos ahorraste mil y un cartas. Sí, ya sé. Mensajitos. Exacto, porque muchas veces nosotros no sabemos realmente cómo decirle a esa persona especial, ¿no? Quizás todo lo que sentimos por ella, ¿no? O queremos. Entonces, ahí es donde entran tus canciones. Así que muchas gracias. Nos ahorraste. Sí, no, al contrario. Y es una canción que pueden dedicar, de verdad. No me gusta ponerle un género a mis canciones. No digo él o ella en una canción. Me gusta que, creo que el amor no tiene un rostro, tiene muchos rostros. Entonces, siempre me gusta, y en especial esta canción que en el video se refleja las distintas caras del amor, me gusta dejarla abierta a quien quieras dedicarle la canción. Entonces, es un video que pueden disfrutar, que ya está también en mi canal de YouTube. Les recuerdo mis redes sociales, arroba Sam All Star, mi cuenta de Twitter. Sam Oficial, el resto de las redes sociales, incluyendo mi canal de Bebo, donde ya está el video, Amar de Verdad. Le pueden dar like y lo pueden compartir. Perfecto. Sam, ¿hace cuánto que no vas a la feria? A la feria? ¡Uy! Hace mucho. Pues aquí tenemos una parte de ella. ¿De verdad? Te quitamos a jugar. ¿Te quedas a jugar? Vamos a la feria, vamos a la feria. Muy bien. Pero antes, ¿qué crees mi que os amo, compañeros? ¡Uf! ¡Qué calor! Les recomiendo algo con sabor. No importa cómo hagamos las cosas. Todos le damos el sabor a México. Jarritos, el sabor de todos. Ya saben, amigos. Jarritos, el sabor de todos. ¡Vamos a un corte y volvemos! ¡A jugar! ¡Para haber jugado! ¡Hie-hah! ¡Uh! ¡Ajá! 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 Aquí informamos más. Para mí es un lujo poder saludarles. Que se lleven...